¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que el año pasado nos fuimos con muy buen sabor de boca porque nos enseñaste cosas muy chulas que se hacen en Almería y nos dimos cuenta que Almería es mucho más que un invernadero. Y yo creo que es uno de los objetivos que cumplimos con esta sección, que es la de mostrarle a todo el mundo todas las cosas buenas que se hacen en materia de tecnología aquí en Almería, ¿verdad? Pues sí, y la verdad es que me quedé súper contenta cuando me dijiste, volvemos de nuevo con la sección. Dije, ¡bien! Porque hay muchos proyectos, muchas historias que se están desarrollando tanto por almerienses aquí en Almería como almerienses que están fuera. Y hoy, por ejemplo, porque es verdad que la tecnología está en todos los sectores. Hoy vamos a hablar de tecnología aplicada al sector del deporte. Efectivamente. Para eso tenemos con nosotros en el estudio a Isabel Pérez. Ella es cofundadora y CEO de Real Track System. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme a los dos. El gusto es nuestro. Nos lo dijo Remi. Dijimos, ¿cómo? ¿Cómo? Pues que venga, por supuesto. Claro que sí. Bueno, ahí estáis las dos en pantalla. Os podéis saludar, ¿eh? Hola. Hola, Isabel. Encantada. Bueno, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacerle, Remi, a Isabel, que nos defina lo que es Wimu Pro. Bueno, pues hoy me lo he traído. Aquí está la criatura, ¿no? Para enseñarlo, sí. Se puede enseñar. El dispositivo Wimu es un dispositivo para la monitorización del rendimiento deportivo. Ah, o sea, pongámonos, yo soy deportista. Pues eres deportista, te pongo este peto, que lleva un bolsillo aquí en la parte de atrás, se pone el dispositivo dentro, se enciende y en tiempo real empezamos a ver datos y a grabar, ¿vale? Se puede utilizar en entrenamiento o en partidos, porque estamos homologados por la FIFA para ello. Y, bueno, por la FIFA en el ámbito del fútbol, por el rugby para el rugby y cada uno tiene sus homologaciones pertinentes, cada deporte. Ponemos el dispositivo y empezamos a capturar información que se va viendo en tiempo real, de una forma muy resumida, para poder monitorizar la actividad que está realizando el deportista. Si se quieren ver diferentes variables sencillas, se pueden ver sencillas. Si se quieren ver más complejas, se ven más complejas. Pero, en definitiva, lo que le damos es una herramienta al cuerpo técnico de los equipos para que puedan controlar los entrenamientos, para que puedan saber cómo tienen que entrenar, cómo tienen que competir y también evitar lesiones. Y, bueno, la verdad es que tenemos muchísimas funciones. Y todo eso con ese práctico azul que tienes en la mano, que en este martín van unos cuantos, para todo un equipo, imagino. Sí, van 28 para un equipo completo. Normalmente, pues, en el fútbol se utilizan menos, en otros deportes se utilizan más, pues, ya depende de la actividad deportiva, porque nosotros trabajamos con cualquier deporte. Réme, qué maravilla. La verdad es que sí. Isabel, ¿cuántos sensores tiene eso para poder leer toda la información que facilita? Pues, mira, en cuanto a sensores, incorporamos más de 20 sensores dentro del dispositivo. En cuanto a datos, damos más de 20.000 datos por segundo. ¿Qué dices? Claro, es una locura. Podemos volverlo con cualquiera. Entonces, en función de la actividad que se quiera revisar o que se quiera monitorizar, se seleccionan las variables que a cada uno le interese. En el ámbito del fútbol, normalmente se manejan un máximo de 261 variables, normalmente, pero luego hay equipos que utilizan 10 variables. Y siempre se fijan en las mismas y observan cada día cómo van evolucionando los jugadores con esas variables. Y todo es lícito. Cada maestrillo tiene su librillo. Cada uno utiliza el dispositivo y el sistema como le interesa. Nosotros somos, como yo digo, la llave inglesa y ya cada uno aprieta el tornillo como quiere. Qué bueno. Oye, ¿y estáis en Almería? ¿Tenéis la sede en Almería? Sí. Nosotros nacemos en Almería porque los cuatro socios fundadores somos de Almería. Y bueno, si juntas un informático, un electrónico, una de empresariales que soy yo y un doctor en ciencias del deporte, pues solo puede salir esto que hemos hecho. Que es Wimu. ¿Y solo puede salir eso? Solo puede salir esto. Madre mía. Después se han incorporado más socios a la compañía. Por suerte hemos tenido gente que ha creído en nosotros y cuando hemos necesitado crecer nos han ayudado. Qué bien. Y bueno, pues ahora mismo somos seis socios. Entre ellos hay un gran fondo de inversión de los más grandes que hay en España ahora mismo y quizás de Europa que nos apoya para que podamos crecer rápidamente. Y bueno, hay gente que ha creído en nosotros desde el primer momento porque le hemos convencido con lo que hacemos. Oye, Rebe, pero por lo que estamos viendo en imágenes, este sistema lo utilizan deportistas de élite. Sí. Que nos cuente Isabel qué equipos, bueno, no sé si se podrá decir o no, pero muchas veces se ve en televisión, ¿no? Wimu. Bueno, la verdad que lo utilizan desde equipos de fútbol de la Liga Española y otras ligas del mundo. Por ejemplo, en España tenemos el 80% aproximadamente de los equipos de la Liga de Primera y Segunda División utilizando nuestro sistema. En la Liga Mexicana absolutamente todo el fútbol profesional utiliza Wimu porque estamos en Liga MX que es la Primera División, en Expansión que es Segunda y en Femenil que es la femenina que tienen profesional más árbitros y selecciones. Tenemos la suerte de contar con un montón de selecciones, por supuesto la española de fútbol, baloncesto y hockey y hierba que utiliza Wimu, fútbol playa y bueno, seguro que me estoy dejando alguna. Pero también tenemos, pues no sé, la selección polaca, la de Dinamarca, la de México por supuesto, la de Costa Rica, la de Rusia. La verdad que tenemos un montón de equipos de selecciones y también de equipos, ¿no? Como el Mainz en Alemania o el Bruja en Bélgica. Hemos visto el Barça, por ejemplo. El Barça, bueno. Ahora mismo en imágenes. El Barça es uno de los primeros equipos, bueno, hubo antes, pero uno de los primeros que creyó muy firmemente y metió Wimu en todas sus disciplinas deportivas. O sea, utilizaba Wimu desde hace un montón de años en fútbol, en baloncesto, en hockey y patines, en fútbol sala. Y me estoy dejando, ah, y en handball, en balonmano. Lo utilizan en todos los deportes profesionales, que consideran profesionales dentro del Barça. ¿Qué es la barbaridad? Isabel, ¿has podido coincidir dos equipos en una misma selección utilizando Wimu? Sí, muchas veces. La verdad que muchísimas veces. Y en la Eurocopa, este año tuvimos cuatro equipos utilizando Wimu. Y varias veces se enfrentaron Wimu contra Wimu. Y yo tengo el corazón partido. Yo no puedo decir con quién voy, pero me pasa continuamente. ¿Y esto no produce interferencias cuando se mezclan dos equipos que lo están utilizando? No, no. Todo está muy encriptado y nosotros tenemos máxima seguridad en la información que el sistema da. Qué bien. También lo utilizamos en otras disciplinas. Por ejemplo, el Circo del Sol también ha utilizado Wimu para el espectáculo último que tuvieron, que vino aquí a España. Nosotros participamos desde el momento de los primeros entrenamientos hasta durante el espectáculo en el montaje y en la monitorización del rendimiento de los atletas, que son artistas en realidad. Claro. Bueno, todo esto es presente y hemos hablado un poco del pasado, pero ¿y el futuro de Wimu? Pues mira, el futuro está por escribir, pero nosotros tenemos grandes planes para la empresa y bueno, ahora mismo estamos envueltos en un crecimiento en el ámbito internacional muy potente. Ya llegamos a muchísimos países, estamos en todos los continentes del mundo, estamos en muchísimos países, pero queremos hacerlo con más rapidez y con más personal que nos apoye en esos lugares. Ahora mismo tenemos oficinas en Almería y también tenemos oficinas en México con tres personas allí trabajando. Antes de la pandemia íbamos a montar en Barcelona y luego se paró todo porque se paró el mundo. Pero nuestros planes es reactivar todo ese crecimiento que estábamos planteando y nada, ir a por otros deportes. Tenemos, por ejemplo, tenemos selecciones en rugby, tenemos algunos equipos en baloncesto en España y fuera de España, pero queremos crecer en esos deportes también. Rebe, estoy alucinando, de verdad. Sí, la verdad es que llevan muchísimos años ya, ¿eh? Y la verdad es que empezamos en 2008. Bueno, en realidad empezamos antes, pero oficialmente en 2008, antes empezamos a hacer muchos test de mercado de una manera muy inocente. Pero fuimos a ver muchos equipos con nuestras ideas y con nuestros planes a contárselos y la verdad es que como les gustaban, pues mira, nos dieron pie a seguir soñando y el sueño pues... ¿Alguna vez pusisteis en duda que desde Almería podíais manejar todo lo que estáis manejando ahora mismo? Pues realmente hemos sufrido mucho, algo que estabais comentando antes, el tema de la infraestructura y lo sigo sufriendo yo personalmente, mis compañeros todos. Porque el moverse desde aquí, la verdad que se ha convertido en una locura y en un esfuerzo personal y económico también demasiado grande. Y sí, muchas veces nos lo planteamos todavía y anteriormente también, pero ahora, por ejemplo, que para Barcelona queda un vuelo a la semana, pues yo que tengo un montón, todos los equipos catalanes son equipos Wimus, está el Barça, pero es que también está el Español, tenemos un montón de equipos por ahí arriba. Cada vez que tengo que ir para allá, pues me tengo que ir a Granada o me tengo que ir a Málaga o me tengo que ir a Madrid en coche, o sea, hacer locuras, pero desde aquí nunca puedo viajar. La verdad que yo creo que ahí estamos fallando en Almería, algo estamos haciendo mal, porque las empresas lo estamos pasando muy mal con las pocas infraestructuras que tenemos. Sí, es cierto, a ver si hay quien se pone las pilas, ¿no, Reme? Pues sí, sí, mira, ya has dicho que da, ¿no? Efectivamente. Oye, te vamos a poner un peto de estos de Wimu a ti. ¿A mí? Pues la verdad es que sí me hace falta también monitorizarme a mí. Para monitorizarte durante la semana a ver qué haces tú por ahí. Bueno, pues hoy he hecho cantidad de kilómetros. Nos faltaría mapa en la pantalla, ¿no? No, 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 quita, quita. Qué bueno. Pues muy bien. Pues Isabel, muchísimas gracias por haber venido a presentarnos Wimu. Tecnología almeriense repartida por todo el mundo, cosa que nos encanta. Enhorabuena. Muchas gracias. Estamos encantados de llevar nuestra tierra por todos sitios. La verdad que yo, es algo que me encanta y que me enorgullezco. Y además, que sepáis que yo cada vez que voy a un sitio, en México ya tengo unos cuantos apuntados a venir a Almería. Ah, claro. Porque cada vez que voy y vendo también Almería, que claro, se quiere ver todo. Estoy por callarme. Vendes Wimu, pero vendes también Almería. Claro. Y estoy por callarme, porque igual la vamos a liar y San José se va a llenar más. Y las negras y... Que vengan de octubre a marzo. Eso. ¿Vale? Y rompemos la estacionalidad contigo. Isabel, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Igual. Gracias. Raime, muchísimas gracias también a ti. Que te monitorizo. Que no, 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 no. Mejor que no, ¿eh? Nos vemos en 15 días. Pues sí, nos vemos. Adiós, Alfredo. Un besito. Muchas gracias. Hasta luego a ti. Igualmente, adiós, Isabel. Hasta luego. Adiós. Reme Fernández, la mejor tecnóloga y formadora de toda Almería. Se lo digo yo. Adiós. Adiós.